¿Vamos a hacer una requisa? ¿Pero por qué? A ver, señora. Si yo no he hecho nada. Agente Federal Tomás Ortiz de la DEA, estoy autorizado para hacer una requisa en esta camioneta. Por favor. Lady, please. Señora. ¿No? ¿Me permite su voz, por favor? Yo soy una mujer de bien. Yo no le hago mal a nadie. Yo tengo dos nietos que dependen de mí. Por favor, por favor, déjeme ir. Yo la puedo ayudar. Pero primero me tiene que decir quién le entregó la droga. ¿Qué es lo que quiere que haga? Yo quiero que me ayudes a capturar a Rafael Ruiz y a toda su cúpula del cartel para el que trabajas. Eso es lo que quiero. Tú, maldito, comió de nuestra mano por más de dos años. No me importa lo que tengan que hacer, pero yo lo quiero muerto. Ese maldito nos va a aguar la fiesta. No, 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 ni madres. Yo no voy a cancelar mi fiesta de cumpleaños por un idiota. No, y de entrada hay que eliminar a ese capitancito, porque si no, nos va a hundir. Hay que hablar con Rogelio y preguntarle por qué se cayó la chota. Y también ver si hay más soplones para cortarles el cuello a todos. Podrán ser tus compañeros de trabajo, Rogelio. Pero no me gusta que se acerquen a Federico. El morro ya está grande, mi hija. Ya lo prometiste, Rogelio. Cuando nos casamos, me dijiste que si teníamos hijos no iban a estar involucrados en tu negocio. ¡Federico! ¡Mi joven! ¡Ande! La próxima vez que quieras aprender a disparar, lo haces conmigo. Y con esta fusca que te voy a regalar. Su pasaje. La fiesta es mañana, ¿verdad? Sí. Y va a estar reunida toda la cúpula del cartel. Hasta donde yo sé. A partir de este momento, el gobierno federal ofrece la posibilidad de acogerse a la Ruta 35. Y convertirse en un informante que trabaja para nosotros. No voy a dejarme atrapar. ¡Domingo! ¡Domingo! Hola, hola. Hola. Este es mi hermano Camilo. ¿Esperas que tanto te platiqué de él? Ahorita no, déjame. ¿Por qué no? Me moría de ganas de verte. Solo quería estar contigo. Esta situación de veras que te juro que no. Es inmanejable eso, amigo. Certero. Inmovilízalos. No, 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 no. Espérate, que no, que te esperes. ¿Está bien, patrón? A ver, ¿dónde está mi hijo y dónde está mi papá? Tranquilo. Ahí están. Por favor. Es mi papá, ¿entiendes? Yo sé, patrón. ¿Ok? ¿Ok? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Esperen. Veo, veo. Súil. Compadre, no raques, cuidado compadre, si no pegas tu primero, ve como van a llenar de peor.